El 3 de julio 1981, Dios me dio la dicha de llegar a este mundo como Rosamelia Rivera. Soy la más pequeña de seis, ustedes los conocen, Pedro, Gustavo, Jenny, Lupillo y Juan. Crecimos en la bella ciudad de Long Beach, California, o más bien, Playa Larga. Éramos muy pobres, teníamos nada, más que honor y trabajar fuertemente, que nos enseñaron nuestros padres. Nos enseñaron a nunca rendirse y ser honrados. Todo ese trabajo llegó a llevar a esta familia a la fama. Cambió nuestro mundo completamente. No sé si sería para bien o para mal. Por muchos años, todo el mundo me conoció como la hermanita pequeña, la chiquiada de los Rivera, la hermana de Lupillo, la hermanita de Jenny. Sí. Yo estaba muy contenta con eso. Yo no quería la fama. Yo no buscaba estar en la farándula. Es más, lo evitaba con todo lo que era. Rosy iba a trabajar de 9 a 5 y nadie iba a conocer su nombre. Desde niño la vida me ha dado muchos golpes, pero con Dios y el amor a mi familia he aprendido a salir adelante. Después de tanto golpe, aprendí que aunque esté llorando, voy a seguir sonriendo. Ustedes vieron, la gran tragedia del 9 de diciembre de 2012 cambió nuestra vida por completo. De repente estoy en la farándula, algo que nunca quise. Pero por amor a mi hermana, lo hice y lo seguiré haciendo. Y sí, ahora soy reconocida como Rosy Rivera. No me creo famosa. Reconozco que mi hermana es la famosa. Pero si voy a estar detrás de las cámaras, voy a ser real. Sí, he estado en reality shows. He intentado actuar un poco. Soy predicadora. Seré autora. Verán mucho más de mí. Pero él los sorprenderá que no estoy aquí para ser famosa. Quiero que reconozcan que soy como ustedes. Tengo muchas facetas. Soy hermana, hija, madre, esposa. Somos iguales, tú y yo. Y quiero demostrarte lo que es la vida. Después de tantos golpes, he aprendido muchas cosas. Y quiero compartir con ustedes mis lecciones. Por eso te invito a que entres a mi mundo. A la verdad. No a los dimes y diretes que tienen los medios. No a los chismes. Esto no es un show ventaneando. Aquí soy Rosy Rivera. Entra a mi mundo. Vas a saber la verdad. No a los chismes. No a los chismes. No a los chismes. ¡Gracias!